Varias son las actividades programadas por parte de la Alcaldía Distrital para conmemorar los 214 años de independencia este sábado 20 de julio. A partir de las 9 de la mañana se hará la parada militar en el Parque Camilo Torres, espacio en el que Fuerzas Armadas rendirán honores a los símbolos patrios, a los héroes de la independencia y a los caídos en combate. Nos encontraremos todos en el Parque Camilo Torres el 20 de julio en la mañana, tendremos digamos que toda la disposición de las autoridades de seguridad, tenemos las muestras de la policía, de la Armada, del ejército, de la fiscalía, tendremos a toda nuestra institucionalidad, pero también tendremos un evento especial y es que conmemoraremos con nuestros comerciantes, con el mercado campesino esta fecha tan especial. Estaremos todos alrededor del Parque Camilo Torres, institucionalidad, autoridades de seguridad, todos nuestros comerciantes del mercado campesino. A partir de las 7 de la mañana también en el Parque Camilo Torres se hará el tercer mercado campesino organizado por la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, donde 80 pequeños y medianos productores de los diferentes corregimientos de Barranca Bermeja ofrecerán productos frescos y de calidad. De la mano de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y de nuestras fuerzas militares vamos a estar elaborando una gran parada militar para que vengan y nos acompañen todos en familia. Este gran evento comenzará desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde como estamos acostumbrados en nuestro mercado campesino y recuerden la cita es acá en el Parque Camilo Torres. Tenga en cuenta que por el motivo de esta parada militar habrá cierres viales, el llamado a la comunidad es a tomar vías alternas. El día 20 de julio se va a realizar la parada militar frente al Parque Camilo Torres, es decir en la calle 52, calzada Oriente Occidente, calzada central y lateral entre la carrera 28 y la carrera 24. Esto va aproximadamente a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pedirle a la comunidad, especialmente a los conductores, utilizar vías alternas. La Alcaldía Distrital invita a los barranqueños a izar el tricolor nacional en cada vivienda y establecimiento comercial y a participar de las actividades que se realizarán en el Parque Camilo Torres con ocasión de la celebración de los 214 años de independencia de Colombia.